Sorpresa, el chocolate no engorda. Así que... Un estudio de la Universidad de Granada demuestra que aquellas personas que comieron más cantidad de chocolate no presentaron un índice mayor de masa corporal. Todo lo contrario, las personas que más chocolate consumieron presentaron un menor porcentaje de grasa corporal, tanto a nivel total, a que se refiere a todo el cuerpo, como a nivel central. El estudio ha sido realizado en 3.500 adolescentes con edades comprendidas entre 12 y 17 años, teniendo en cuenta... El índice de masa corporal, con consecuencia de la medida del peso y la talla, también estimamos el porcentaje de grasa corporal mediante dos técnicas. Y lo mejor de todo es que comer chocolate es saludable. Esas catequinas confieren propiedades beneficiosas a la salud, porque son un potente antioxidante, antitrombótico, antihipertensivo... Puede ayudar a regular los niveles de insulina en sangre. Y no engorda, pues adelante, pero solo 3 onzas al día, ¿eh?